¿Qué es la filosofía? La situación está durísima. Se parece que no hay salida. Pareciera que no hay salida. Entonces, un poco lo que está pasando en Venezuela es lo que ha estado pasando siempre con los países de América Latina. Quien quiere salirse del huacal, es apretarlo, hasta humillarlo, hasta dejarlo, hasta literalmente aniquilarlo, para que siga viviendo de modo colonizado. Entonces, ese proyecto se está recrudeciendo porque Estados Unidos está perdiendo poder, legitimidad, fuerza bélica, fuerza económica. Está perdiendo. Entonces, no quiere perder. Entonces, para no perder, está recrudeciendo todas las medidas que normalmente las había desplegado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Donde se daba el hijo de invadir países y destruir economías y nadie le decía nada. En los primeros casos, Guatemala. ¿No? Que le quieren saber, le quieren subir al plato unos cuantos centavitos al precio, ¿no? Los guatemaltecos. Es la excusa para que invadan ese país, destruyan su política, su economía, etcétera. Y desde el centro hasta el día de hoy nunca más se ha vuelto a parar, por decir. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, eso quieren seguir haciéndolo a nivel planetario. Menos mal que hay dos países, ahora esperemos que India también se suscriba, China y Rusia, que quieren contener más o menos todo ese embate. Pero sigue. Está, está grave, compañero. A veces dan ganas de llorar, que literal, literal, literal. Frente a eso, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, por eso digo, necesitamos pensamiento crítico en el óptimo sentido de la palabra. Para que esto continúe, pues, para que la vida siga, para que la vida continúe. La vida digna, ¿no? Pueda continuar. Entonces, en esa perspectiva, este servidor, a las futuras generaciones, les va mostrando un camino posible, que he aprendido yo también de algunos otros maestros. Que, si ustedes quieren, lo pueden continuar, ¿no? Para que la vida académica no devenga academicista, o sea, acomodada al establishment. ¿No? En la cual uno, este, académicamente, en el sentido económico de la palabra, la hizo. Acabo de leer una entrevista que le hacen a un tal Alan Finkelkraut. Es un, este, intelectual de origen judío, cuyos familiares, este, perecieron en Auschwitz. ¿No? O sea, el tipo ha padecido lo que es Auschwitz. Pero, ¿sabe lo que está haciendo el gobierno se han visto con el pueblo de Palestina? Y lo ha denunciado. ¿No? Él era profesor de una universidad gringa, estaba muy bien acomodado por eso. Pero, ¿para qué habrá hecho eso? Porque el lobby sionista en Estados Unidos, y prácticamente a nivel mundial, lo acosaron de tal modo, que desde hace cinco años, no tiene trabajo en ningún lugar. O sea, son precios que uno tiene que pagar al final. O sea, un poco la vida de, este, Benjamin sirve para ilustrar eso. Entonces, quien quiera meterse tiene que saber eso, compañeros. Y siempre a mí me, este, como me preocupa decir esto, ¿por qué? Para que no se metan de modo ingenuo, o si no, se metan de modo inteligente al problema. Porque quien quiera trabajar de verdad pensamiento comprometido, le va a ir en feria. ¿No? Eso hay que saber, compañeros. O sea, uno tiene que estar dispuesto a saber de que su pensamiento es muy bueno, está reconocido. Pero justamente por eso es acosado, es negado, es, qué sé yo, calumniado, etcétera, etcétera. Y hasta, Benjamin nunca dio las clases, yo también tengo el privilegio de dar clases aquí por la asignatura. O sea, Benjamin no tuvo ni siquiera ese privilegio. Bloch consiguió el trabajo por primera vez a los 62 años. Entonces, antes, ¿de qué vivieron? Se las pasaron en chino. O sea, hay que saber eso, compañeros. No es nomás que, este, tengo la cintura de la Mesía y el doctorado, y ahora sí, ¿no? Que venga el Conacyt, el SNI, todo eso, ¿no? Y viajecitos aquí, viajecitos allá, ¿no? Que en el Facebook, pues, está dando conferencia en Corea del Sur, en Norteamérica, todo eso. No es así, compañeros, ¿no? Entonces, si vienes de conocimiento, entonces, casi al final, casi al final, ¿no? Y si no, uno tiene que estar consciente de que es posible que no vienes de conocimiento. Y eso sabía Benjamin. Sabía Benjamin que estaba escribiendo para la posteridad. Y ojo, ni sus cuates, ya voy a hablar aquí de sus cuates. Hannah Arendt, Horkheimer, salen pésimamente parados. ¿No? Y que Hannah Arendt, así, no, Horkheimer. Ahora mismo en Costa Rica, así, una profesora, escribiendo un trabajo, digo, leyendo un trabajo sobre Horkheimer. ¿Qué Horkheimer? ¿Qué Horkheimer? Antes, cuando era ingenuo, yo también partía de Horkheimer, ¿no? Pero ahora, como dicen aquí, pinche ojete. Van sirviendo quién es quién, pues. Entonces, con Marx, para ir distinguiendo a los falsos hermanos, o falsos hermanos, del socialismo, de Marx, en este caso de Benjamin, o de la revolución, o a los falsos hermanos de la cuarta transformación. O sea, hay que tener criterios para poder distinguir eso, compañeros. Entonces, por eso hago hincapié en esto, para no meterse de modo ingenuo. Ahora, yo siempre digo, si quieren tener éxito económico, es legítimo, compañeros. Es legítimo. Quieren aparecer en las grandes redes, así como los que dictan línea, todo eso, eso es legítimo. Si aspiran a eso, aquí están perdiendo el tiempo. Entonces, si quieren hacer pensamiento duro el día de veras, bueno, bienvenidos, pero sepan eso, compañeros. Que es un precio alto que se paga. ¿No? Y, este, antes siempre decía, ¿no? A los estudiantes de maestría y doctorado. Mientras están haciendo la maestría, mientras están haciendo el doctorado, ahora tenía que estar aquí un alumno de Brasil. O sea, iban a haber cuatro invitados. Siempre les digo, ¿no? Sepan de que, durante la maestría y el doctorado, se enferman, se divorcian, truenan con la pareja, los botan de su casa o pierden el trabajo. ¡Pasa todo! Esto es normal. ¿No? Bueno, ahora quiero que sepan que cuando uno se mete a los duros de, a de veras, pasan cosas similares. ¿No? Y lo que hay que saber es que es parte del proceso. No es porque a ustedes les fue mal o, 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 o les han echado brujería. No, no, no. Es, es parte de los precios que, 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 que hay que pagar. Dicen los místicos. Mira, ya, ya estoy pensando en tema. ¿No? Que es un tipo, es una especie de pensamiento místico, ¿no? A veces, para que, ¿qué tal? A veces, para ascender cognitiva o intelectualmente, en la escala del pensamiento, uno se enferma. Pero, no es una enfermedad mala, ¿no? Sino que es una enfermedad buena, en el sentido de que se está reacomodando el cuerpo para hacer funcionar el cerebro de otro modo. Es cosa también hay que saber, compañeros. ¿No? Entonces, este, cuidado que, que, que su mamá les diga, ves que te he dicho para meterte ese pinche bencha, ni te estás enfermando. Entonces, esas cosas hay que decirlas explícitamente. En el programa, lo que me ha interesado al principio es justificar la necesidad, no solamente de trabajar ahora a Benjamin, sino el ángulo desde el cual vamos a trabajar a Benjamin, que es el que más o menos se, he descubierto. Bueno, aquí en las, en las introducciones, bueno, en esta breve presentación que voy a hacer ahora, aquí, ahí, el, 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 Jordi Ibáñez señala, quien hace la presentación de acá. Tiene algunas ideas interesantes, porque él ha participado de, este, los cuatro libros que han editado Tautos, digamos, son quienes han introducido Benjamin en lengua hispana. Y después de eso han aparecido con aquí cantidad de libros, especialmente editados por los franceses, y hablaban de Benjamin aquí y allá, todo eso. Benjamin en la, en la, fines del 80, principios de los 90, estaba de moda. Bueno, a mí me llamaba la atención el tipo de lectura que se hacía de Benjamin, era profundamente estético, y bastante literario en el sentido de teoría crítica literaria, ¿no? En los, ¿cómo se llama? Critical Studies, en los departamentos de Critical Studies, o de Romance, en los países anglosajones, lo trabajaban mucho. Pero así, digamos, como un teórico de la crítica literaria, por decirlo. Entonces, frente a eso, pues, y empezó a salir corticantía de, este, bibliografía, que de Benjamin. Entonces, frente a eso empieza la reacción, ¿no? De gente como Scholem. ¿No? Gerson Scholem es, este, de los pocos amigos muy cercanos que tuvo Benjamin, que escribió un librito que se llama, este, Historia de una Amistad, Walter Benjamin, este, que lo voy a traer también para comentar algunas cosas. Empieza a leer, entonces, barbaridades, digamos, que están empezando a publicar sobre Benjamin. Entonces, dicen, no, no, no. Entonces, al final de su vida, antes de morir, después de que ha escrito cualquier cantidad de textos sobre el visticismo judío, empieza a publicar varias entrevistas que le hacen a él, en las cuales él habla de Benjamin. Y ahí se da cuenta que el librito que él escribió sobre la historia de su amistad, y también publicó la correspondencia entre Gerson Scholem y Benjamin, que está por trota, se los recomiendo eso, para los que quieran meterse al asunto, al problema. Este, se da cuenta de las barbarías que están diciendo, entonces, él también se pone a escribir sobre Benjamin, al final, para ir aclarando dudas, ¿no? Entonces, él muestra una perspectiva de la vida de Bloch, perdón, de la vida de Benjamin, todavía sigo haciendo el cambio de casete, Bloch a Benjamin, por eso, todavía cumplo. Ahora, que los estudiosos de Benjamin no tomaron en cuenta a la hora de revisar su obra, que es el aspecto, bueno, al principio se decía teológico. Y decir teológico es una forma más o menos, qué sé yo, elegante, o, digamos, nada grave de aludir a uno de los núcleos problemáticos de Benjamin. ¿No? Que es el lado místico. ¿No? En general, se lo leía como literato, y a veces como marxista. ¿No? Pero, los estudios marxistas de Benjamin, en general, cuando digo en general, mínimo 98%, no han dado pie con bolo. Empezando, bueno, personalmente no tengo nada contra Bolívar Echeverría. Ahorita yo me voy a meter con su Benjamin. ¿No? Tal vez al final, que ya podamos ver, ¿no? Pero esa introducción que hace a los 11 testes de la historia, bueno, es un invento de él, digamos, no tendrá que ver con su lectura, pero con Benjamin tiene poco nada que ver. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque, este, para entender especialmente, bueno, no especialmente, es todo Benjamin, pero especialmente esas testes de la historia. Si uno no conoce el misticismo judío, no entiende nada. Así de siempre. Listo. ¿Qué? ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, no, lo dice Gerson Scholem. Entonces, por eso me he traído aquí algunos párrafos de él, ¿no? Entonces, bueno, y meterse a eso, compañero, es meterse a otro mundo, ¿no? Es testa incógnita, ¿no? Es, por decir, digamos, ¿no? Para estudiar a Levinas, bueno, está bien el Talmud. Y el Talmud se lee y se entiende. ¿No? Pero para estudiar al misticismo judío hay que meterse al Zohar. Yo les invito a que lean el Zohar. No se entiende nada. Entonces, uno lee, bueno, si es que ha entendido algo, ¿no? Y les prometo, después de haber leído el Zohar, son 23 tomos. Libros. Hay versiones más acotadas, ¿no? ¿Se han entendido algo del Zohar? Ser y tiempo de Heidegger, la metafísica de Aristóteles, la ciencia de la lógica de Hegel, no crítica la razón pura de Kant, parece, me minti un win. O Condorito, ¿no? No sé si han leído aquí Condorito, ¿no? Sí, aparece, sí, 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 este tonto de que está hablando, no, no entiendo de lo que está hablando. Y así, da esa impresión. ¿No? Entonces, a la gente que se puso a trabajar, este, Benjamin, y que intuyó de que había que meterse a misticismo, cuando se fueron ahí, si no supongo que dijeron, no, esto es China, ¿para qué voy a perder el tiempo? Y además, en general, el 95%, estoy siendo bien optimista, son seculares, ¿no? Y quien tenga un casamiento secular y quiere meterse a la obra de Benjamin, no va a dar pie con bola, así de simple. No va a dar pie con bola. Hasta los recontra convencido de eso. ¿No? Entonces, el problema es, bueno, si esta es una de las partes consustanciales, bueno, Michael Lowy, hay, es un librito que se llama Aviso de Incendio, ahí está, aunque lo pueden comprar. Está bien el libro, pero también la es secular. Si lo conocemos personalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Este, Aviso de Incendio, está bien, eso. Un buen estudio de, como se llama, de Benjamin, y él es también judío, y, este, adelante compañero. ¿Es Metafísica y Odontología? El curso de Benjamin. Pero es Problemas de Metafísica y Odontología. Pero es curso de Benjamin. Sí, claro. Así es, sí. Gracias. Igual, no va a dar pie con bola. Por su secularismo. Y hasta, voy a traer el libro que, que no me acuerdo ahorita, el, el, no es Moshe, y del, Estefan Moses. Se llama El Ángel de la Historia. Si pueden, está, está colgado en internet, ese, ese libro. Si pueden bajarlo, léanlo, está muy bien el libro. O sea, el, el tipo es judío, se metió con los judíos, trabajó mucho tiempo. No, es, es un estudio de Rosenzweig, de Benjamin y de Scholl. Y está bien. O sea, el tipo no es, no es un recién llegado. O sea, conoce el tema. Pero sigue siendo secular. Entonces, este, Benjamin aclara eso. ¿Cómo es esto, no? ¿Por qué es que este tipo de gente no da pie con bola? Entonces, Michael Lowy muestra de que uno de los ingredientes fundamentales del pensamiento de Benjamin es el romanticismo. Y es cierto. Tiene una beta romántica, es cierto. Hay varios textos de Lowy colgados en el internet que muestran el lenguaje romántico o el romanticismo. No tiene que ver con el romanticismo en el sentido en el cual nosotros entendemos hoy la palabra, ¿no? Que, mi vida, mi amor. No, no, que tiene que ver que es, el romanticismo es un tipo de reacción crítica al capitalismo en el siglo XVII, XVIII. No, es un romanticismo por la naturaleza, ¿no? Es la primera reacción crítica. Entonces, él descubre de que este tipo de autores, como Benjamin Bloch, Marx, inclusive, hasta el propio Lukács, en su teoría de la novela, va mostrando, este, Lowy, cómo influye bastante este tipo de lectura, ¿no? Y el romanticismo europeo, y en este caso alemán, quería recuperar la beta de los pueblos europeos anteriores al capitalismo que tenían una relación mística con la naturaleza, ¿no? Pero, en la modernidad, desde que empieza el capitalismo, esa dimensión se le empieza, no a perder, a extirpar, ¿no? ¿Entienden la palabra extirpar? Hay que sacarla, hay que quitarla, ¿no? De tal modo de que ese tipo de relación entre los seres humanos y los seres humanos y la naturaleza se le empieza a perder. Entonces, en la modernidad, es normal no relacionarse con la realidad en general de este mundo. Y en Benjamin eso es fundamental, y quien muestra eso es Scholem. Entonces, las lecturas que se han hecho de Benjamin son desde la perspectiva de la literatura en general, desde la perspectiva del marxismo, ya está ahí. Pero desde la perspectiva mística, yo no conozco un solo texto al respecto. Ni el de Estefan Moses, ni el judío judío. No. Ahora, este servidor no es judío, ni me interesa hacerlo. Pero me tiene que meter al tema para trabajar este tipo de pensamiento. Porque nos es útil, conceptual y categorialmente hablando, para empezar a iluminar dimensiones de la realidad propias de la nuestra. Que siguen veladas, que siguen encubiertas. Y gracias a las cuales, cuando nos relacionamos con nuestra realidad, nos damos pie con bola. Porque nuestros pueblos son muy místicos. Y el gran conflicto que se da en el siglo XVIII y XIX, en Europa, entre los judíos de origen azkenazi, es justamente en qué medida los judíos se secularizan o no. Esa tensión, el mejor ejemplo de esa tensión es Scholem. Pero la vive fuerte, tanto Bloch como Benjamin. ¿En qué medida el pensamiento se puede secularizar o no? Scholem al final de su vida va a decir, es un fracaso. Tanto Bloch como Benjamin quieren lograr un equilibrio, punto de equilibrio. Este servidor, como se llama, va a mantener esa perspectiva. Lograr un equilibrio. Porque el místico en general es muy hermético. Y dice Scholem que muchos de los escritos de Benjamin son cuasi oraculares. No, o sea, herméticos pues. Si es verdad, digamos, para iniciados, así, pero literal iniciados. Entonces, yo siempre digo, no todos somos genios como los genios. Habemos gente muy interesada, muy comprometida, que no somos tan genios. Entonces necesitamos una explicitación de eso, del contenido al cual han arribado los genios, como en este caso Benjamin. Es para eso necesitamos un pensamiento secular. Y yo me he peleado, me sigo peleando con el contenido de la palabra secular. Al principio este servidor era bien secular. ¿No? Y poco a poco he ido viendo los límites. Y he hecho, digamos, de 0 a 180, por decirlo. Y cuando llegué a este lado, bueno, ¿ahora cómo se comunica? Otra vez el retorno, ¿no? Entonces, oscilo entre lo secular y lo místico. ¿Por qué no se leía? ¿Existe lo místico? Existe lo místico. Ahora, ¿se puede inmediatamente comunicar? Está difícil. Especialmente en un mundo bastante secular, por lo que sea. Entonces, Benjamin quiso traer este tipo de conocimiento de este lado. O sea, conocimiento místico para que sea accesible a todos. Que necesitamos de ese tipo de conocimiento también. ¿No? Y, este, no lo habló del todo porque desgraciadamente se murió muy chavo, muy joven. ¿No? Cuarenta y tantos años. Si ni siquiera cumplió cincuenta, por lo que sea. ¿No? Bloch, al final de su vida, sí se secularizó. ¿No? Y entonces ya perdió este lado duro, por decir. Pero, en cambio, en Benjamin, en la medida en que iba avanzando, se iba misticizando, por decir. No misticificando, sino volviendo más místico, más místico. Por eso, al final, se volvía más a los colores. Y él sabía, tenía la certeza de que en el futuro, lo que él iba a escribir, recién se iba a pensar. O sea, cuando, digamos, cierto tipo de lectores o de humanidades estuviese preparada. Y como en el caso de Marx, un poco lo que dice... ...Ginke Lambert, ¿no? Marx no escribió para el siglo XX, escribió para nosotros. O sea, para el siglo XXI. Parece que con Benjamin es algo similar. Entonces, ayer, antes de ir, el día domingo, estuve platicando con un intelectual italiano. Está impactado con mi libro, ¿qué significa pensar desde América Latina? Parece que lo van a traducir. Entonces, él, así, me narraba, me relataba lo que mucha gente ya ha estado diciendo hace tiempo, ¿no? De que lo que se llama pensamiento, pensamiento en el óptimo sentido de la palabra, ni siquiera pensamiento crítico, en Europa está muerto. O sea, no hay ningún tipo de fuente de inspiración. O sea, no hay, no existe. Entonces, dice, por eso estamos fascinados con lo que está pasando en América Latina. ¿No? De modo como están empezando a pensar ya, digamos, con relativa independencia de los autores europeos. ¿No? Y esta evidencia nosotros empezamos a tenerla desde mediados de la década del 90. Y en este siglo, a cada momento se va confirmando, confirmando, corroborando, a cada momento, de que no hay algo por lo cual nos podamos inspirarnos en Europa. Entonces, el caso de Benjamin, ¿no? Otra vez, y también voy a leer algunos de sus textos, ¿no? Digo, de lo que dice Solem de Benjamin, ¿no? Esta tensión entre ser judío y ser alemán, entre ser judío jasí y ser europeo. Es lo que nosotros diríamos la tensión entre ser mexica, ¿no? O tojolabal, o celtal, o chontal, o totonaco, ¿no? Y hasta apache. Ustedes sabían de que la palabra apache, o apachi, ¿no? Es una palabra de origen chiricahua que quiere decir hostil, indio hostil. O sea, no es una tribu. ¿No? Entonces, la tensión entre eso y lo que supuestamente somos, modernos. O sea, si somos modernos. Es un poco lo que pasa ahorita en Estados Unidos, ¿no? Con esta matanza de, ¿cómo se llama? De latinos, ¿no? Entonces, muchos latinos son blanquitos. Digamos, formalmente cumplen con los estándares de la blanquitud. Para decir, por decir. Pero los gringos decían, no, te no eres blanco. ¿No? Pus, 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 pus. ¿No? Igual les decían los alemanes a los judíos. No, te no eres alemán. Y tal vez más blanco que, este, que el, que el, más caucásico, por decir, que el alemán. Nah, tú no eres alemán. Bueno, al horno crematorio, ¿no? Y dice Scholem. Una de las prosas alemanas más bellas de toda la literatura alemana es la de Benjamin. Fíjense en la paradoja, ¿no? Uno de los motivos por los cuales los alemanes se vuelven anti, anti judíos, anti judíos. Porque decir antisemitas está mal dicho. Es porque muchos intelectuales alemanes de origen judío empiezan a ocupar durante la República del Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, hasta antes del 30, muchos puestos importantes culturalmente hablando. Digamos, un rector de las universidades, este, grandes escritores, grandes maestros, grandes científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, grandes historiadores, en este caso grandes literatos. ¿No? Que les enseñan, que les empiezan a enseñar a los alemanes lo que significa ser alemán. Se empieza la reacción ontológica, en el sentido heideggeriano de la palabra, en el sentido de que, tú judío me vas a decir a mí lo que significa ser alemán. Entonces, empieza la reacción. Y el problema se agudiza cuando capitales judío-ingleses, ¿no? Durante la República del Weimar, cuando la economía está en el piso, se empiezan a querer apropiar de toda la industria alemana. Está en crisis. O sea, sus grandes fábricas están a precio de gallina muerta. Entonces, dicen, no, estos tipos se están apropiando de nuestra cultura, y ahora se van a apropiar de nuestra economía. ¿Y nosotros, los alemanes, vamos a terminar siendo sus sirvientes? No. Entonces, empieza toda la reacción. Volviendo a lo de Benjamin. Fíjense la paradoja. Gente como Benjamin, y no es solamente gente como Benjamin, son varios. Por ejemplo, Rosenzweig, por ejemplo, Hermann Cohen, ¿no? Son varios intelectuales alemanes de origen judío que son más exquisitamente alemanes que los alemanes. Y en cultura, en conocimiento, en información, etcétera, etcétera. O sea, realmente querían ser alemanes. Por eso es que durante la Junta de la Guerra Mundial, cuando empiezan los programas, todo esto, el aniquilamiento, muchos judíos alemanes que han ido a la Primera Guerra Mundial defendiendo a alemanes, dicen, no, que vamos a decir, no. De eso tiene que ver también aviso de incendio, ¿no? Se van diciendo, no, los van a quedar, no, si no somos alemanes. Si nosotros hemos ido a la Primera Guerra Mundial, no, imposible, no, pero entonces se los cargan. No sé, que se los llevan. Entonces, la paradoja es esta. La alusión a Lutero no es casual en este sentido. Fíjense, yo estoy utilizando ahora el pueblo de Alemania, pero estoy hablando de nosotros. ¿No? Ustedes saben, a principios del siglo XIX, todos los países latinoamericanos se independizan. ¿Lo ven? Vas a suponer que esto es un pueblo en cuanto a tu pueblo. ¿No? Cuando se independizan, lo que triunfa, digamos, en el plano del terminor, es la visión de nuestras oligarquías de lo que es el país o el pueblo. Y la visión de nuestros pueblos, de lo que es el país o el pueblo, queda negada y o se nega al olvido. ¿No ven? Bueno, uno de los casos más dramáticos es el de la Argentina. ¿No? Cuando se independiza Argentina, el 60% de la población son negros. Dicen algunos que el 40% son negros. Esclavos. Que han luchado por la independencia. El resto son devuelches. Son mapuches. ¿No? O sea, son por los originarios, pues. El 60%. ¿No? Ellos son los que ya no le han puesto la corporalidad en la defensa. Y toda la visión de ellos, y las oligarquías son los que producen la versión oficial de lo que es ese país, oficial. ¿No? Entonces, ¿Qué versión es aquella que afirma del mejor modo posible lo que un pueblo es un pueblo? En el caso de Benjamin, la sospecha es la siguiente. Hipótesis. Que voy lanzando. Es posible que por estas cosas, en Alemania, no me quieren invitar. Nunca más de nuevo. Eso a mí me tiene sin cuidado. Entonces, Alemania construye su visión de la cultura. No por casualidad con Lutero, después de la guerra de los campesinos. En el curso del blog, he narrado más o menos ese programita. ¿No ven? No puedo detenerme ahora a los aspectos. ¿No? Entonces, después de que derrotan a los campesinos, los burgos, o sea, los protoburgueses, ¿no? Entonces, necesitan tener una visión aglutinadora de lo que acaban de producir. Han derrotado a los campesinos. Entonces, empieza la producción de lo que es la cultura y el pueblo desde las ciudades. ¿No? O sea, por ejemplo, desde acá. Y para que eso sea posible, porque en Alemania había cualquier cantidad, hasta la Segunda Guerra Mundial, todavía había cualquier cantidad de pueblos que, alemanes, que hablaban en dialectos, ¿sabes? a los campesinos, hasta los teutones. No ha hablado todavía del alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza la uniformización, hasta en Austria. Aquí tuvimos un compañero que estuvo con nosotros haciendo su doctorado, él, austriaco, principios de la década del 90. Entonces, él nos contaba, ¿no? Dice, yo vengo de un pueblo, bueno, aquí similar, de Postrán, ¿no? Donde nosotros hablábamos nuestro dialecto, ¿no? Entonces, la única forma que yo tenía de estudiar era viniendo aquí, a la ciudad. Entonces, vino a estudiar todo eso y me decían a mí, dice, ¿no? Cuando estés en la ciudad, o sea, aquí en el BR, nunca vense nuestro dialecto, habla en alemán, porque si no te van a discriminar, ¿no? Él sintió la discriminación y por eso se identificó con la filosofía de la liberación. Y cuando se acomodó en la academia ya, ya se olvidó de la filosofía de la liberación. Tiró la escalera. La metafora de la escalera, voy a volver varias veces. No, tengo que no hacerse historia, ahora son famosos, escriben sobre la filosofía de la liberación, todos. Bueno, entonces, él dice, yo no hablaba nada, yo estaba callado, todo el tiempo estaba callado. Durante la mercía, igual todo el tiempo estaba callado. El único momento que hablaba era cuando defendía mi tesis, pero yo leía, para que no se nos no tenía acento. En el doctorado que sí le empecé a hablar de eso. Imagínense, es siglo XX, todavía había el problema. Entonces, ¿qué uniformiza todo eso a través de la lengua es Lutero? Por eso la publicación, la traducción de la vulgata latina al alemán lo hace Lutero. Y cuando Lutero escribe, la lengua alemana como la conocemos hoy no existía. Él produce una gran sistematización. O sea, él parte, inaugura o formaliza o moderniza el lenguaje. Pero Lutero ya es de derecha, ya es burgués, ya está al servicio del burgo, de la ciudad. ¿No? Y entonces producen a partir de ahí una visión, digamos, conservadora de lo que es el poder. En este caso, Benjamín, gracias a su misticismo, no parte de acá, parte de acá, y de aquí produce otra visión. Entonces, vienen los alemanes y le dicen, ¡Nah! es como si, por decir, digamos, en la década del 50, acá en México, ¿no? ¿Qué somos los mexicanos? ¿Somos chanos? ¿Somos tequila, que cantamos las rancheras? No, ¡Nah! ¿No? Nosotros somos indios, ¿no? José, somos, este, qué sé yo, mayas, toco de la balsa, ¡Nah! ¡Cállamos! si estamos modernizados. Sí se entiende la contradicción, ¿no? Entonces, Benjamín se mueve en esa contradicción, él parte de esto. Pero, para hacer inteligible esto, trabaja, por eso su filosofía de lenguaje es fundamental. Ustedes van a ver aquí, yo voy a decir por abajito algunas hipótesis fuertes, los inteligentes van a saber a quién me estoy refiriendo. El pensador que para pensar lo que está pensando no produce primero una reflexión filosófica relativa al lenguaje, ya ha caído al interior de lo que quiere criticar. Y es lo primero que hace Benjamín. Por eso su reflexión relativa al lenguaje. Entonces, en algunos textos que no tienen nada que ver, digamos, con la filosofía de París del siglo XIX. No, su introducción es una metacrítica del conocimiento y lo primero que aparece ahí es una reflexión relativa al lenguaje. y para la posición una visión relativa al lenguaje lo primero que tiene que presoponer es una filosofía de la historia. Una filosofía de la historia en la cual él afirme esto negado. ¿Sí se entiende? Está en otra cosa. Y entonces la intelectualidad alemana se le hacieron. Por eso ni los de la escuela de Fran porque eran sus cuatros le abren las puertas. ¿Qué era? No, bueno, adorno todavía ahí, pero aquí no tiene madres con un molesto con ¿Por qué? Porque está hablando de ahí y digamos está cuestionando muchísimo de manera frontal a la cultura o el establishment ¿cómo se llama? Alemán. ¿Se entiende compañeros? Por eso es una cerrazón total. Hay algunos biógrafos bueno este yo voy a traer dos biografías así más o menos una en inglés y una en español hay también otras ¿no? Dicen que algunas clases en algunas universidades creo que Heidelberg compartieron Heidegger con este Benjamin ¿no? Y ahí Heidegger ahí era don nadie ¿no? Que quería quedar bien con todos y traía la subjetividad del campesino Heidegger Háganme cuenta que apenas bueno digamos respecto de acá él no tenía para comprarse una torta nada de eso él venía con su tortita digamos ¿no? con su botellita de agua por decir disparar no pero los judíos o los hijos de los judíos en el caso de Benjamin en el caso de Scholem especialmente en el caso de este Adorno ese era hijo de los de Polanco por decir Santa Fe ¿no? ¿se pedía como ocho entonces ¿no? y podía disparar a los cuartos todo eso entonces el medio agachón puede ser ¿cómo se llama? Adel ¿no? hasta que se encubra una vez que se encumbra ¡ah ya! ¿no? y en contra de por decir esas historias las narran Thomas Mann y Elías Caletti para quienes quieran conocer en detalle este tipo de cosas pues comparten las aulas y bueno siempre los comentarios ¿no? intervenciones incluso y Benjamin respecto de Hebe ¡ah! es el naco ¿no? y en parte lo era es un tipo más o menos dotado ¿no? pero en parte respecto de la cultura que él tenía Hannah Arend admiraba a Benjamin por la cultura que él tenía y Chavo está hablando de 25 años más o menos ¿no? una cultura impresionante para los compañeros no pierden el tiempo en los Rebe Pónganse a leer Pónganse a tener cultura 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 si en este momento no aprovechan eso después de eso está difícil no solamente existencialmente hablando sino hasta digamos que sea por el tipo de compromisos que uno agarra por decir ¿no? si se casan tienen hijos ya está difícil no es que no quieran sino que ya no se puede ¿no? entonces ahora que están solitos ¿no? jovencitos solteritos todo eso aprovechen el tiempo si no tienen la cultura ahora si no hacen la cultura ahora está difícil después ¿no? y además ejercitando mucho el cerebro pueden hacer crecer inclusive la cantidad de neuronas eso está comprobado cuanto más se ejercita el músculo crece ¿no? y hasta se privan de tener la posibilidad de tener al Alzheimer cuanto más ejercicio tal vez que te gana el Alzheimer ¿no? entonces Benjamin produce su traducción desde esto legado y lo legado es no solamente el lado campesino es también el lado místico nuestros pueblos son todos los pueblos originales son místicos y en el caso de los judíos los místicos son los hebreos los judíos y ahí es otra historia más adelante a ver si podemos llegar a identificar en el caso del tipo de anticismo que toma el Alzheimer ¿no? entonces cuando toma esto aparece otra imagen de lo que es el pueblo no te vale entonces viene la cultura dominante dice entonces por eso todo el mundo se las arregla para no permitir de que Benjamin sea un profesor así de y al no ser un profesor no tiene de qué vivir así de simple no tiene de qué vivir entonces ahí empieza digamos la peregrinación el calvario digamos de de Benjamin que al final va a devenir un suicidio es un tipo que bueno él sabe lo que sabe lo que está produciendo sabe lo que vale su pensamiento ¿no? y prácticamente al final digamos tener que digamos a los cuates pero tienes 100 pesos que me prestes tienes 200 pesos que te lo voy a pagar etcétera etcétera por precio en su casita si hay presupuesto ¿no? ¿se entiende compañeros? ¿no? entonces para poder entender a Benjamin hay que meterse a esta dimensión ¿no? entonces nos metemos a Benjamin a esta dimensión no para entender a Benjamin solamente es una mediación o sea este servidor nunca va a ser Benjaminiano mi problema es cómo entendemos a nuestros pueblos ¿si se entiende? ese es mi problema si en este caso Benjamin es un interlocutor con el cual podemos conseguir conceptos y categorías para ir más allá de la problemática de ellos por un lado y del pensamiento estándar tradicional moderno eurocéntrico occidental entonces para entender a Benjamin o sea si tú a respecto la Torah la Mishina o el Sohar este el Sohar es un comentario de la Torah la Mishina es un comentario de la Torah todo está en la Torah el problema es cómo se lee la Torah la primera la primera forma básica digamos elemental de leer la Torah es el Talmud es una lectura literal y es un desarrollo literal de la Torah pero ahí empieza la cosa pero ahí no se agota digamos el pensamiento científico a la Popper empieza con la descripción de hechos hay una descripción de los juicios de hechos o de los hechos en tanto juicios de hechos impresionante pero ahí no se no se agota esta es la realidad dice ah si aquí está es el título de uno de los capitulistas que hay acá hay un misterio en el mundo entonces dice en todo lo que aparece a simple vista en todo todo tipo de ente hay algo que no solamente está detrás o sea hay algo que lo presupone gracias a lo cual esto está acá porque esto no ha caído del cielo pum y se ha puesto acá ay el maestro bautista necesita una botita le lanzaron pum y llegó acá no no hay todo un proceso gracias al cual esto aparece acá y gracias al cual este servidor ha elegido esto ha comprado esto etcétera etcétera que es el segundo nivel más allá de ese segundo nivel dice Benjamín hay un misterio en el mundo cuando uno se mete a eso recién entiende todas las realidades entonces en el caso de lo que usted acaba de nombrar lo que el misterio que hay en el mundo está en el Zohar entonces desde esa lectura él descubre y trata de ser inteligible ¿no? inteligible que sí trata de hacer que se pueda entender está contenido acá pero aparece de modo negado encubierto y por eso hay n cantidad de problemas el problema es cómo nos arreglamos para entender eso entonces las descripciones exquisitas del aparecer de los entes pierden su valor entonces como dice Marx hay que elevarse de lo abstracto a lo concreto ¿no? y lo concreto está en el mundo místico en nuestro ensayito que leímos en Costa Rica ahí mostramos que la dialéctica de Hegel a partir de Bloch nosotros mostramos que es una secularización del misticismo cristiano europeo de derecha ¿no? y ahí yo lancé la hipótesis pues soy atrevido también como soy joven me lanzo adelante del maestro porque está Jinkieland y la dialéctica de Marx es una secularización del misticismo judío no son tres momentos son cuatro momentos y ahí a todo el mundo hizo corto circuito y eso es lo que ahora tenemos que desarrollar entonces por eso fíjense el misterio que está contenido en la mercancía entonces igual también voy a voy a leer lo que dice Sholem al respecto es esa parte del capital es lo que más estudió Benjamin era su libro de cabecera el misterio que está escondido en el aparecer de la mercancía el problema del fetichismo eso que no aparece a simple vista ese es el problema de la dialéctica mostrar aquello que no aparece a simple vista gracias a los conceptos y categorías que se producen para hacer eso inteligible entonces para que eso bueno y decían se revela el misterio que está contenido por decir en el dominio cuasi innato de Europa y Estados Unidos cuando se revela eso se puede mostrar de que el aparente dominio o mejor el dominio digamos de Europa y de el supuesto innato o la superioridad innata de Europa y de Estados Unidos es aparente no más no había sido así cuando le cuando le develamos un misterio el poder se empieza a caer hace es quebrajar por eso esa la tematización de esa dimensión de la realidad es poderosa y por eso es que la modernidad lo primero que hizo fue suprimir la tematización de toda esa dimensión para esconder el misterio de su dominio si se entiende compañeros lo que estoy creando estoy avanzando hipótesis cuando nosotros creemos esa visión de la realidad la mixtificada es la encubierta ahora si ya por más poderosos que seamos ya estamos dominados ya estamos sometidos ya ganó el imperio cuando le creemos a su ciencia y su filosofía los para ir más allá de eso lo que tenemos que es remontarnos lo dice Marx desde el abstracto a lo concreto que es lo concreto no a lo que ni los marxistas quieren llegar a la problemática mística por eso cuando se enfrentan al texto de Benjamín Rodantia Convora Rodantia Convora empezando por Bolívar Echeverse digamos que es el que introduce uno de los que introduce Benjamín aquí en México hace la traducción el comentario todo eso supuestamente desde la perspectiva marxista pero le faltaba la figura del enano y no es una mera retórica la figura del enano que tiene que estar escondido todo eso y este servidor todavía sigue pensando de que debiera estar escondido no hay que sacar todas las cartas porque uno se expone pero dicen ahí los saguios ya están diciendo ha llegado compañeros el momento en el cual hay que mostrar al enano ya llegó el tiempo ya hay permiso todo eso bueno vamos a ver en que medida eso o no posible entonces esta lectura tiene esta especificidad y por eso bueno estoy atento a todo lo que se publica se dice sobre la obra de Benjamín y este servidor no hasta ahora no ha leído una lectura de esta naturaleza de la obra de Benjamín digamos la de Stefan Moses debiera haber sido la pero todavía no y eso creo que está bien se puede digamos trabajar bien ¿no? bueno ahora ponemos ¿cómo hemos llegado a esto? ¿no? no es que ah señor ilumíname entonces para qué no no tiene nada que ver con eso entonces hay todo un trabajo político de por medio que tiene que ver con nuestra realidad entonces esto es otra forma de mostrar compañeros si no tienen geopolítica claro están perdidos por más inteligentes que ser entonces todo esto empieza en el 2010 2010 nos invitan a Venezuela a un congreso internacional que organizaban en ese entonces la red de intelectuales revolucionarios de izquierda de derechos humanos etcétera etcétera un congreso sobre filosofía revolución e historia entonces este yo decido llevar una ponencia en ese entonces en el 2010 la experiencia de Bolivia está fresquísima además entre el 2009 y el 2010 yo había estaba viviendo en Bolivia entonces estaba trabajando ahí con muchos grupos que estaban participando activamente en la constituyente y también en los movimientos sociales todo eso entonces tenía ideas muy frescas pero dije yo voy a trabajar desde Benjamin y el primer librito el que está ahí a la mano son las tesis de la historia esto que ha prologado Bolívar Echeverría pongo a leer el libro y no entendía nada no entendía yo estoy acostumbrado de que cuando hagas un libro y se entiende por un día no se entienden pero se entiende pero leía y no entendía nada a ver la introducción nada otra vez leía el libro nada y ya empezaban a haber problemas entre Estados Unidos y Venezuela había un control terrible de Estados Unidos para ingresar a Venezuela y me dejaron botado ahí en el aeropuerto un día entero entonces ese día entero yo leía el libro leía el libro volvía a leer es cortito son unas cuantas páginas compañero no es chonchonado y no entendía no entendía no puede ser que pasa no entendía no entendía no entendía entonces llegamos al congreso y en la mesa en la cual estaba participando este servidor quien dirigía era Gianni Batimo ustedes saben quien es Gianni Batimo bueno entonces ahí este nos toca exponer a cada quien todo eso inmediatamente no Batimo no que la historia se va a acontecer que que descubrió Hayden que el ser que ah son panteras eso que tiene que ver con la con la revolución bolivariana entonces ahí empecé intervenir y citando a Benjamin más o menos tratando de citar a Benjamin y pegaba y pegaba y eso que no entendía bien Benjamin y pegaba y pegaba y decía no compañero usted debería estar dirigiendo la mesa pero como yo lo voy a despasar a Gianni Batimo si me ponen a mi que la mesa se va a vaciar es que sigan a mi es Benjamin bueno vuelvo de ese congreso que fue fines de año del 2010 y le digo a Dusen doctor tenemos que trabajar Benjamin si por qué por esto por esto necesitamos otra visión de la filosofía de la historia si como que esto lo son entonces en 2011 empezamos a trabajar Benjamin en seminario acá entonces como siempre hasta hace algunos años este servidor participaba activamente en todos los seminarios toda la lectura me había desechado etcétera etcétera que se y este siempre me tocaba cuando viajaba a Dussel exponer entonces hay que llenar de espacio y preparar los trabajos entonces en los textos de Benjamin yo leía muchas palabras de origen judío por ejemplo la la jagada mesiánica que irrumpirá en la historia no es la jagada mesiánica que irrumpirá en la historia este tipo que está diciendo este este es el lenguaje de los de las fiestas judías ¿no? este que la jagada es un tipo de lectura que se hace durante Pesaj que es la pascua para los cristianos entonces ahí es como se llama una especie de sistematización de lo que ha acontecido durante Pesaj cuando los judíos salen de Egipto ¿no? es una rememoración conmemoración de todo eso entonces las copas de vino ¿por qué son cuatro copas de vino? ¿qué significa cada copa? todo eso ¿no? y porque eso digamos recuerda a lo que podría significar no solamente este una situación mesiánica sino un tiempo mesiánico y este tipo de cosas este tipo que chiste ahí entonces digo ¿y ahora ahora qué hago? yo ya conocí el lado talmudico del judaísmo gracias a Levinas que trabajé mucho tiempo pero ahí no había nada de eso dije entonces gracias a eso descubro a Schole ¿no? entonces dije voy a tener que meterme a ver a ver qué dice este cuate entonces Schole es una muy buena introducción a todo esto porque cuando él se mete al problema él no es creyente ¿no? él empezó estudiando matemáticas o sea él creía en la modernidad pero creía que a título de modernidad el pueblo judío no estaba obligado a perder su identidad porque él estaba viendo cómo es que a título de modernización el judío dejaba de ser judío digamos en lenguaje nuestro a título de modernización el Tojolabal dejaba de ser Tojolabal y se volvía moderno el Seltal dejaba de ser Seltal y se volvía moderno el Aymara dejaba de ser Aymara y se volvía moderno y así sucesivamente ¿se entiende? o sea a título de modernizarse o sea el precio de modernizarse era perder la identidad perder la cultura perder la propia historia ¿si se entiende compañeros? o sea ese es el problema que está detrás de el modo como está trabajando el misticismo judío Sholem entonces él dice no esto no puede ser ¿no? o sea de que el judío sea igual que cualquier otro pueblo y se pone a poner ahí digamos títulos como el serbio que ni siquiera sabe lo que es quién es y de dónde o sea ¿qué es eso? o sea nosotros tenemos historia cultura en el caso de los pueblos originales acá en todo el continente hay cualquier cantidad de memoria histórica cultural hay que negar hay que negar eso entonces él está en contra de todo eso y en el único lugar donde él encuentra fuentes como para poder recuperar eso es en el misticismo judío pero él dice todo lo que se dice en el misticismo judío todo son charlatanerías así ¿por qué? igual chavo 19 20 años él empezó a los 17 años ¿no? entonces se pone a leer se pone a devorar la literatura que hay hasta ese entonces son puras chapuzerías algunos ni se entiende absolutamente nada otros son visiones dinfolclóricas otras son irracionales otras son de absoluta condena otros son digamos de qué sé yo de una desmedida sobrevaloración de que bueno por decir digamos los aztecas se hicieron tenostitlan porque eran seres que descendieron del cielo porque eran ¿cómo se llama? extraterrestres ¿no? ovis que trajeron piedras de otro lugar y así sucesivamente ¿no? entonces por eso él empieza a trabajar todo eso en un momento en el cual gran parte del pueblo judío estaba abandonando todo eso en momentos en los cuales gracias a los procesos de modernización los los pueblos nuestros están o estaban o están en parte abandonando todo lo propio ¿no? hasta hace poco en Bolivia comer lo que dicen quinoa comer quinoa eso es de indios ¿no? olvídate de eso es mejor cornflake de que los ¿no? y así sucesivamente entonces empieza prácticamente de nada ¿no? entonces hacer esa recopilación de cooperación en una de ahora me conseguí biografías de Shole solamente en inglés están muy interesantes entonces uno de los de las grandes entrevistas que se le hace a él es de un ex alumno de él ¿no? dice creo que es de origen norteamericano entonces lo va a visitar a su casa ¿ustedes saben? han visitado la casa de los intelectuales en la casa de los intelectuales entran por la puerta y entran a una sala comedor normal habitual común vulgar y silvestre o sea como si no hubiese nada de intelectualidad ese es el intelectual no necesita presumir lo que él es ¿no? el que no tiene que presumir ¿no? tiene que estar mostrando acá todos los libros que tiene que no tiene ¿no? entonces a toda la gente habitualmente las reciben en la sala comedor se los invitan a otra cosita que yo todo eso pero a su biblioteca a su estudio no eso está escondido ¿no? le dicen ahí así como en broma ¿no? es su santo santorum ¿no? su lugar santísimo ¿no? en el lenguaje de los grandes pensadores ¿no? es el lugar más íntimo donde se produce el conocimiento producto de un literal acto de amor un literal acto de amor es una entrega total o sea es cuando digamos la pareja ¿no? el famoso sonidito de amor o sea donde realmente así se hace el amor eso no está en la sala comedor compañeros ¿no? está ahí arriba ¿no? está bien guardadito todo eso en las mejores salas etc. entonces el estudio del intelectual es así o sea no entra cualquier huella gracias entonces dice me invitó yo pensé que me iba a recibir en su sala comedor pero no me llevó a su estudio y me dijo siéntese ahí ¿no? entonces dice cuando me voy a sentar ahí lo primero que hice fue lo que no sé curioso ¿no? cuando me invitó a su estudio Eduardo Nicol lo primero que uno hace lo primero que uno hace entonces dice tenía dos alas digamos esta ala y esta ala por decir entonces en esta ala estaban los 8000 libros que sobre cabalá originales se han escrito y se han publicado hasta digamos la década del 70 80 ¿no? y de este lado los 9000 ejemplares que sobre la cabalá se ha escrito ¿no? y en general son escritos en arameo o en hebreo algo en alemán algo en francés algo en inglés y algo en español pero lo fundamental está en ese tipo de lenguas por ejemplo dijo ahí se va a sentar ahí ¿no? en como se llama de ese lado del estudio o sea el lugar más ¿no? o sea y bueno cuenta Scholem que él fue prácticamente es una labor de minero ¿no? meterse a los libros de viejos escombrar en casi todas las partes de Europa a ir consiguiendo sus libros comprándolos etcétera etcétera ¿no? para leer en sus fuentes y entonces empezar a hacer una gran sistematización de problemas ¿no? entonces por ahí digamos del pensamiento maya o del pensamiento azteca ¿hay formalizaciones? sí ¿no? pero si ustedes agarran si ustedes agarran toda esa bibliografía que hay desde esta perspectiva tranquilamente podrían llegar a decir de que no hay ¿no? y eso que bueno se han quemado cualquier cantidad de códices ¿no? han quedado algunos ¿no? y eso se lo puede desacopilar pero digamos así una buena biblioteca al respecto todavía no hay y en los pueblos del sur digamos en el caso del mundo andino se ha quemado se han destruido cualquier cantidad casi no hay entonces él recupera todo eso recopila todo eso y organiza una gran sistematización ese libro ese libro se llama las grandes tendencias de la mística judía si quieren ingresar al tema ese es el libro con el cual pueden ingresar y ahí ya está una pequeña filosofía de la historia y van a entender lo que un montón de libros de historia de desde el siglo 10 hasta el siglo 18 no dicen al respecto es un silencio total van a poder entender muchas cosas que se necesitan él quien hace esa gran sistematización las grandes tendencias de la mística judía y cuando lo publica se lo dedica a Benjamin acababa de fallecer y ahí descubre un tema ese libro lo escribió más o menos en 20 años o sea cuando eran cuates ya estaba escribiendo las notas para ese libro y las hipótesis las iba platicando a menudo con Benjamin y Benjamin apreciaba muchísimo a Scholem tal vez más que a Bertolt Brecht digamos los dos grandes amigos de Benjamin son Bertolt Brecht y Gershon o Gershon Scholem dicen los biógrafos que Gershon Scholem se llamaba Gerhard era su nombre alemán en alemán y cuando él se mete a cuestiones de mística él descubre de que se le le cambiaron el nombre y él decide restablecer restituir restaurar el origen de su nombre a Gershon Gershon es un hombre hebreo uno de los hijos de Moisés se llamaba Gershon Gershon quiere decir el quien es una persona que es peregrina que no tiene lugar entonces está deambulando de aquí para allá no y Scholem es la palabra Shalom en alemán es el modo como se lo pronuncia y él restaura todo eso o sea entonces si ustedes se meten a este tipo de problemas nada es algo de que empiezan a restaurar el sentido de sus nombres tiene que ver con el tipo de intencionalidad que uno ha desplegado hasta el día de hoy y que a partir de ahora va a desplegar algunos de ustedes van a cambiar de personalidad no de género personalidad van a cambiar se van a sentir cuestionados en la subjetividad si del tipo de historia que tienen que es aquello que afirmaban respecto de uno y valoraban de uno yo soy porque soy moderno no tengo costumbre moderno y él no va a decir ay horror no quiero ser moderno estoy poniendo un ejemplo más o menos burgo entonces durante esas investigaciones descubre la especificidad del tipo de mesianismo que se había producido en el sefarad que es el modo común se llama en hebreo a la península ibérica sefarad de ahí vienen los sefarditas los judíos sefarditas los judíos misragíes esos son los judíos semitas ¿no? de Siria del Líbano de Irak y hasta de Irán de Arabia de Yemen ¿no? son judíos que viven en todas esos son judíos misragíes ¿no? y están los judíos falashas que son los que son judíos del norte de África y después los askenazis ¿no? que son del centro norte de Europa y de Europa oriental inclusive son tradiciones distintas no es lo mismo ¿no? entonces el judaísmo sionista es de origen askenazi por eso ellos reprimen a sus judíos misragíes y a los judíos africanos los tratan del mismo modo que los gringos tratan a sus afroamericanos ¿si se entiende? ¿no? entonces para ir separando digamos los problemitas o sea no es que el judío es idéntico a sí mismo que todos se nivean entonces descubren el modo como culturalmente desarrollan el pensamiento mesiánico los judíos sefardistas y en la medida en que Sholem le va alimentando platicando contando comentando este tipo de problemas a Benjamín Benjamín las va incorporando a su tipo de pensamiento pero presuponiendo esta investigación de su amigo Sholem y Sholem presupone la investigación que él ha hecho del misticismo judío que es desde donde vamos a partir ¿si se entiende compañero lo que estoy queriendo decir? ¿no? o sea una lectura Benjamíniana desde el Talmud o desde Levinas es un fracaso no se entiende en absoluto por eso he hecho este tipo de santo para poder entender todo este tipo de especificidad entonces todo eso descubrí en 2011 durante todo el año a partir del 2012 dije bueno aquí está la cosa ¿cómo se llama mística judía? ¿cómo entro a eso? ¿cómo me entro a eso? entonces empecé a trabajar todo a la hora de Sholem ¿no? todo lo que sea publicado en español más o menos lo tengo ¿no? entonces en la medida en que me iba metiendo a eso iba descubriendo las similitudes entre ese tipo de misticismo y el misticismo nuestro no es lo mismo pero hay cosas similares ¿no? entonces por eso se pueden extraer categorías con las cuales podemos repensar lo propio y ahora sí con sentido ¿no? pues por ejemplo para hablar de lo propio lo primero que hay que hacer es producir una filosofía del lenguaje ¿no? y se acuerdan Adorno tiene un libro que se llama Metacrítica de conocimiento algo así son estudios epistemológicos eso se lo se lo piratea de Benjamin ¿sério? no es pirata no es y entonces gracias a meternos a todo eso empezamos a hacer otro tipo de lectura de Marx y los frutos quienes han asistido al curso de Marx y han empezado a verlo son sustanciosos entonces ahora estoy empezando a hacer la lectura del capital en los cuatro niveles más adelante voy a explicar qué significan esos cuatro niveles la dialéctica de Hegel son de tres niveles en opinión de este servidor la dialéctica además son en cuatro niveles y sale otro capital completamente distinto y ahora sí nos habla es pertinente lo nuestro ¿no? y lo he ensayado en muchos lugares y funciona perfectamente están fascinados hasta los peruanos que me han invitado para el mes de mayo que les exponga este tipo de marcas entonces con este tipo de sospechas nos metemos a blog y descubrimos que muchas ideas que sostiene y o de esas doli a Benjamin las había descubierto blog pero blog bueno no es que no las llevó hasta sus últimas consecuencias sino que su programa de investigación la condujo en otra perspectiva se podría decir que entre Benjamin y blog blog es mucho más marxista que Benjamin ¿no? él persigue hasta sus últimas consecuencias este tipo de trabajo y o análisis y a su vez él es el que se deja permear más por la experiencia de la revolución rusa en este caso el el marxismo soviético se deja permear y es un interlocutor fuerte al respecto ¿no? y cuando este enseña su marxismo en Alemania Oriental es fuertemente atacado por la academia oficial ¿no? y gracias a eso este bueno ahora hay mucha evidencia de que digamos los grandes activistas que han participado en el 68 en Alemania eran alumnos de blog ¿no? muchos y algunos digamos han pagado con la vida por decir el haber participado de ese tipo de movimientos o sea el pensamiento de blog estaba bien era potente pues políticamente hablando y lo suprimieron completamente tal vez así que tuvo que ¿cómo se llama? salirse al exilio o sea se escapó bueno no se escapó sino que salió porque le ofrecieron un trabajo en la parte occidental pero en un ambiente académico ya completamente distinto que es donde al final este fallece a blog digamos los últimos años de su vida ¿no? pero su marxismo no 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 logra progresar y en mi opinión es gracias al secularismo imperante digamos del marxismo del siglo XX digamos no no dieron pie con bola nadie de los que trabajó al principio continuó digamos desarrollando sus hipótesis entonces hasta ahí digamos bien con blog pero Benjamin ha sido más radical en otro tipo de aspectos por ejemplo las reflexiones relativas a la historia relativa al tiempo mesiánico y ahorita en opinión de este servidor estamos viviendo un tiempo mesiánico ahora el problema ¿qué significa eso? y lo peor de todo ¿por qué no nos damos cuenta de que estamos viviendo un tiempo mesiánico? ese es el problema ¿no? entonces entre los místicos se dice lo siguiente cuando uno se da cuenta de la situación y gracias al darse cuenta de la situación encamina la intencionalidad en otro sentido la realidad cobra otro sentido entonces por eso necesitamos tomar conciencia de que estamos viviendo un tiempo de esa magnitud de esa naturaleza pero ya no es por salvar por decir a México o a Venezuela o los pueblos del sur es ya literalmente la contradicción vida o muerte es por salvar la vida en este planeta ¿no? y no una vida en la cual digamos tengamos todos que comer sino con dignidad ¿no? entonces eso podemos hacerlo nosotros y la obra de Benjamín tenía ese sentido esa perspectiva o sea él decía el Mesías que no es un individuo ojo no es un individuo en el cristianismo es un individuo porque es moderno dice como se llama Francine ni el fundador del cristianismo bueno no fundó una religión o sea ni Yehoshua Ben Yosef ni ninguno de sus discípulos nunca fueron cristianos las verdades cuando aparecen no solamente aparecen como las femias aparecen como paradojas son una gran paradojas ¿qué? ¿qué? ¿no? nunca fueron cristianos toditos fueron judíos pero decir judío bueno fueron hebreos o israelitas los judíos aparecen junto con los cristianos en el tercero o cuarto siglo de esta era es algo completamente distinto ¿no? y este la sospecha esta ¿no? que cada vez se va configurando de mejor modo de que Agamben dice ¿no? citando a Benjamin ahora como ya vamos a tener la obra completa vamos a poder ir exactamente al texto que cuando Benjamin se refiere al apóstol Pablo se refiere en términos de místico judío revolucionario toda la tradición cristiana se refiere al apóstol Pablo como bueno digamos cristiano o el fundador del cristianismo por decirlo pero nunca como místico peor como judío él ya rompió con los judíos no se refiere místico judío revolucionario o sea no un tipo conservador ¿no? y ahora cualquier cantidad de evidencia para decir que el fundador está mal dicho y ojo yo a ellos al que dicen el Cristo o Jesucristo es místico los místicos enseñan en parábolas y todo su lenguaje era de parábolas ¿no? porque los cristianos no entienden porque lo leen literalmente o sea nunca hacen el ascenso no lo leen místicamente bueno o sea hay que descubrir todo de nuevo pero ese no es el problema el problema es que la realidad nunca se nos presenta de modo literal diáfano eso lo dice muchas veces Marx nunca si se nos presentara de modo diáfano ¿para qué ciencia? ¿para qué filosofía? y en este caso ¿para qué mística? entonces cuanto más capitalismo y modernidad la realidad es más enviabladamente misteriosa eso dice Marx entonces parece que ahora necesitamos más mística a eso le dice Sholev metafísica ¿ve? ya está por lo menos de ontología y de metafísica la ontología se nos va a quedar cortita vamos a tener que ir más allá de la metafísica problemas de metafísica y nos vamos a inventar esa palabrita a ver que porque las ontologías son regionales y lo trascendental empieza en el metafísico ¿listo? no para ver si es que podemos captar a la realidad el problema no es captar México podemos captar a la realidad al interior de la cual se da México para ver cómo es que salimos más allá de este entrante no y entonces metiéndonos digamos transversalmente al lado místico vía Shole de la obra de Benjamín inmediatamente se nos empieza a hacer diáfano en la casa del servidor el mundo andino amazónico ¿no? y sus rígitos y su manera de relacionarse con la realidad entonces a ver a ver voy a probar desde el 2013 14 cada que voy a Bolivia empiezo a trabajar con los con los sabios amautas ¿no? a ver a ver ¿funciona o no funciona? y empieza a funcionar tiene mucho sentido y ahora ¿cómo eso? lo hacemos inteligible ¿no? de tal modo de que era el proyecto de Benjamín de que el pueblo se apodere conscientemente del espíritu mesiénico del cual él es el sujeto y arrasse con todo tipo de relaciones de dominio ¿qué tal? entonces aquí dice varias veces Sholein ¿no? lo que le interesaba a Benjamín del marxismo era la praxis era la dimensión de la acción transformado Dora algo así como tal son tonteras ¿sí se entiende compañeros? entonces vamos a hacer una reflexión ontológico metafísico mística de la obra de Benjamín para ver cómo arrasamos con todas las realidades ¿qué tal? está bien pretencioso está bueno compañeros se nos acabó el tiempo ¿qué tal? ¿qué tal?